La municipalidad va a denunciar ante la justicia a los hinchas de Newell's que generaron destrozos durante los festejos por el campeonato. Esperan que las cámaras de seguridad logren determinar quién o quiénes fueron las personas. Además, la intendenta de la ciudad habló sobre la marcha de narcotráfico contra el narcotráfico que se va a realizar esta tarde. Por supuesto, voy a asistir con todo el gabinete, convoco a todos los ciudadanos a que se sumen en Plaza Pringles a las 5 de la tarde. Vamos a salir 5 y media y vamos a llegar a este monumento a la bandera para decirle a todos unidos, todos los partidos políticos, los movimientos sociales, no al narcotráfico y la unidad del pueblo de Rosario, de la provincia de Santa Fe, para combatir este flagelo y para decir que estamos preparados para luchar. La intendenta, la molesta también por el tema de los incidentes que ocurrieron con algunos hinchas de Newell's. ¿Qué balance se hace desde la municipalidad, sobre todo los patrimonios públicos, los incidentes que han ocurrido? Primero decirle y felicitar a los miles y miles y miles que se movilizaron en familia para festejar y que lo hicieron con absoluta tranquilidad. Y que le aseguro que fueron las mayorías que festejaron con mucha alegría. Y obviamente aquellas minorías que han afectado, nosotros hemos pedido a la justicia que actúe, sobre todo a aquellos que lo han podido detectar, porque creo que lo que es de todos, lo que es el bien común, como es este monumento a la bandera, lo que es la vía pública, que es de todos, debe ser cuidada y aquellos que actúan, que son la minoría, pero que tienen mucho protagonismo a partir de lo que hacen, deben ser sancionados para que lo que hace la mayoría tenga más valor. ¿Ahora la municipalidad deberá invertir un dinero en reestructurar estos patrimonios públicos que han sido destruidos? Sí, la verdad es que el dinero no es tan significativo, por supuesto que lo vamos a recuperar, es nuestro monumento a la bandera, pero creo que lo más importante es rescatar que la gran mayoría actuó en familia, en paz.